Hola, mi nombre es Raquel García Hernández, soy investigadora predoctoral en el Instituto de Neurociencias y me especializo en el intricado mundo de la generación de nuevas memorias. En mi investigación intento estudiar cómo se forman y dónde se almacenan las memorias. Lo que me gustaría conseguir en un futuro como investigación es saber decodificar cómo se guardan las memorias para generar intervenciones para evitar su pérdida y las enfermedades neurodegenerativas que hacen.